y qué tal buenos días chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hoy vamos a darle caña con nuestro test 23 barra 48 de los test de cap de mercancías 2023 como bien sabéis aquí tenemos los test más actualizados y las preguntas garantizadas que salen en el examen de cap de mercancías vale aquí tenemos nuestro test 23 en rojo como siempre y lo vamos a poner en verde o si digo alguna bobada lo vamos a poner en amarillo pero no pasa nada va a ser aprobado sí o sí vale para la persona que no me acuerdo su nombre que me pidió de quitarle el clic al mouse pues sí le he quitado lo que es el sonido vale así que espero que estés contento compañero bien vamos a darle caña y vamos a empezar con la pregunta número uno en los transportes de mercancías realizados en colaboración con otros transportistas el transportista que contrata con el cargador responde frente a éste vale pues la hace sólo de la parte del transporte que ha efectuado directamente vale dos en un contrato internacional de mercancías entre países firmantes del convenio cmr los acuerdos de los intervinientes en el contrato en el contrato contrarios a lo estipulado en dicho convenio son vale pues de nulo salvo unos pocos aspectos relativos al transporte efectuado por transportistas sucesivos vale 3 los camiones a la entrada en una curva tienden a vale pues subir a vale y vamos a volver a la pregunta número 3 nos vamos al manual y aquí tengo yo apuntado que os iba a enseñar pues esto qué es el subviraje y el sobreviraje y aquí lo tenéis subviraje vale la definición que eso es eso son deberes para vosotros como os digo siempre y el sobreviraje aquí tenéis la descripción de cada uno vale lo dejo así un momento lo pausáis y vosotros lo podéis ver y aquí tenemos una pequeña representación vale en un dibujito donde nos enseña lo que sería el sobreviraje y el subviraje vale que yo actualmente también me hago mucho lío con esto vale 4 una buena estiva requiere que la carga sea colocada vale a para ser transportada con un máximo de seguridad para el vehículo vale 5 el documento de control administrativo de un transporte público de mercancías vale pues enlace será de libre edición 6 una buena estiva requiere que la carga sea colocada vale pues reduciendo al mínimo el tiempo de carga y descarga la 7 la autorización se mete permite realizar transporte internacional de mercancía mercancías no liberalizadas entre vale pues entre los países miembros de la organización vale la 8 qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de cam para que el camión pueda ser dirigido sin problemas vale pues la a la fuerza de frenado vale eso cuando nos habla del círculo de cam h hace la mayoría de las veces hace referencia al sistema de frenado vale 9 en un contrato de transporte sujeto al convenio smr se pueden exigir intereses sobre el importe de la indemnización que debe pagar el transportista por pérdida o deterioro de las mercancías vale pues si a partir del día en que se le formule reclamación escrita vale la a 10 que nos permite el sistema gps en el transporte vale pues conocer en todo momento la posición de los vehículos vale la fe 11 puede haber excepciones a la modulación de los peajes sobre vehículos pesados sí vale pues si afecta a la coherencia del sistema de peaje no es viable en la práctica y puede dar lugar a una derivación de los vehículos más contaminantes vale o sea tanto la a la b y la c son correctas o sea en este caso la respuesta correcta es la de que todas son correctas 12 cuando se habla de apoyos fuertes vale pues perdón nos está preguntando cuando se habla de apoyos fuertes vale y es la fe cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima vale y aquí vamos a darnos un poquito la vuelta otra vez nos vamos pues a la misma página y aquí tenemos la definición o la descripción de lo que sería el apoyo vale y aquí nos dice se produce apoyo cuando acaba el balanceo generado en la carrocería al tomar una curva y se estabiliza la velocidad con el radio de la calzada vale el apoyo es por tanto una fase por la que por la que pasa el vehículo al tomar una curva vale y aquí tenemos pues términos relacionados con el apoyo y aquí son los tipos de apoyo que tenemos que son apoyos largos con su descripción apoyo fuerte cambio de apoyo y aquí nos dice otra pequeña frase que dice cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande se dice que un camión tarda en apoyarse vale pues aquí si yo no no lo he leído bien o no me habéis entendido pues aquí lo tenéis para que lo leáis vosotros deberes deberes que eso eso no sé qué quería decir pero son deberes vale seguimos 13 cuántas clases de vehículos caloríficos se distinguen vale pues 4 la b 14 qué transporte permite realizar la autorización bilateral de transporte internacional de mercancías vale pues la fe transporte con destino u origen en un determinado país o en tránsito por su territorio vale 15 cada vez que se haría que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente existe un instante en el que el camión puede pierde potencia en que se traducen estas pérdidas de potencia vale pues en una reducción de velocidad vale la b 16 la fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de un camión y la calzada se denomina vale pues resistencia por el rozamiento vale que es la resistencia que el asfalto opone al neumático el neumático poner al asfalto vale es el rozamiento no sé si lo explique un poco como el culo pero bueno pues eso sería 17 la junta general de una sociedad anónima deberá ser convocada al menos vale pues un mes antes de la fecha fijada para su celebración vale la b 18 cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones cmt está liberal liberalizado vale pues los transportes de vehículos accidentados o averiados vale la 19 el transporte de mercancías realizado por una administración pública en el ámbito de su funcionamiento interno para atender necesidades de desplazamiento derivadas de su actividad administrativa se considera vale pues transporte oficial vale que hemos hablado en otros test que todo lo que tiende a hacer del estado bomberos tala la 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 pues eso sería transporte oficial 20 cómo se denomina la masa que puede transportar un camión resultante de restar su tara de la masa máxima autorizada vale y en este caso es la carga útil vale y aquí luego vamos al manual porque lo acabo de ver que lo tenía yo aquí apuntado no vamos a la página 16 y a ver si me acuerdo que quería enseñaros yo en la página 16 vale pues esto la carga útil vale y aquí tenéis la definición que es la masa que puede transportar un camión resultante de restar la tara o masa en vacío del mismo de su masa máxima autorizada mma vale en conjuntos de vehículos con remolque o semi remolque la carga útil es la masa resultante de restar la tara de los vehículos a la masa máxima autorizada del conjunto mms vale y nos pone un ejemplo un vehículo de dos ejes con una masa máxima autorizada de 18 toneladas y una tara de 8 toneladas tiene una carga útil de 10 toneladas vale pues que nos quiere decir que un vehículo tiene una masa máxima autorizada de 18 toneladas y y el vehículo pues su peso total sin ninguna carga es de 8 toneladas pues en este caso la carga útil será de 10 toneladas vale pues 10 más 8 son 18 vale si nosotros por ejemplo en este vehículo le cargamos 10 toneladas y media pues ya nos estamos ya tenemos sobrepeso o sea y si nos para nos pueden nos pueden multar bien vamos a seguir 21 un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo supone vale pues una mayor probabilidad unas mayores probabilidades de que se produzca un vuelco vale b o sea cuanto más alto sea un vehículo más probabilidad tiene de que más inestable está para para hacerlo más fácil 22 los vehículos que realizan un transporte de animales vivos deben llevar a bordo la autorización del transporte para esa actividad nos está preguntando y aquí tenemos pues a sólo en caso de transporte de equinos ve sólo cuando el transporte vaya a durar más de 12 horas y c sólo para el caso de transporte de animales enfermos vale y tenemos la de donde nos pone que todas son incorrectas correctas en este caso son todas incorrectas 23 si en un contrato de transporte se ha pactado el día pero no la hora bastará con el vehículo con el vehículo esté a disposición del cargador antes de las vale pues 6 de la tarde vale o sea 24 para garantizar la correcta estiva de la carga cuál de las siguientes condiciones se debe cumplir vale pues no exceder la masa máxima autorizada es lo que hablamos en la pregunta anterior la carga debe ser redistribuida después de una descarga parcial y no limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor y la de que todas son correctas vale esa sería la respuesta correcta la de 25 en comparación con los transportes por cuenta propia los vehículos de transporte público de mercancías los vehículos de mercancías tienen vale pues un menor nivel de actividad una menor regularidad en su uso y el porcentaje de kilómetros de recorrido en vacíos menos reducido vale y aquí nos dice que todas son incorrectas yo lo tengo apuntado como la de ninguna de las tres es correcta vale todas son incorrectas 26 cuál es el propósito principal de la declaración amistosa de accidentes vale pues la fe indemnizar en el menor tiempo posible a los perjudicados 27 27 qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos vale pues aquí tenemos la a la resistencia a la rodadura porque las tres de aquí ninguna interviene en el movimiento de los vehículos sino que la rodadura la a 28 cuál de los siguientes países no pertenece al denominado espacio chengen vale pues la a marruecos vale 29 cuál es la medida que puede adoptar el conductor de un automóvil y que más influencia tiene en el consumo de carburante vale pues la reducción de la velocidad media vale la fe 30 cuál de las siguientes afirmaciones es correcta vale pues la fe a mayor velocidad mayor consumo vale las demás pues son falsas 31 el instituto nacional de seguridad y higiene en el trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición sentado sentado no sean superiores a vale pues a 5 kilos vale a 5 kilogramos vale o sea eso sería en posición sentado y lo hemos hablado muchas veces que en posición de pie para los hombres serían 25 y para las mujeres 15 vale lo tenemos aquí 32 cuál de los siguientes elementos no es un tipo de ralentizador vale pues en este caso sería la de el ralentizador termodinámico en cuanto a los tres el ralentizador el hidraúlico hidrodinámico hidrodinámico y eléctrico son ralentizadores vale el torno el termodinámico no lo es o sea la de 33 que bebida no es aconsejable consumir durante la conducción vale pues bebidas demasiado gasificadas vale la b 34 los accidentes en los que están implicados vehículos pesados de transporte de mercancías vale pues suelen tener más gravedad para las personas y generan más pérdidas económicas vale la a 35 los trastornos del ritmo circadiano puede impedir la obtención o la prórroga del permiso de conducción vale no se está preguntando y la respuesta correcta es la se si cuando suponga en riesgo para la actividad de conducir vale por eso nosotros hacemos una revisión médica antes de apuntarnos a sacarnos pues cualquier carne de conducir 36 tiene obligación la empresa de conservar las hojas de registro de tacógrafo correspondientes a la actividad de sus conductores vale pues si durante un año vale la b 37 según la normativa laboral española la jornada diaria de los conductores profesionales vale pues no podrá superar las 12 horas vale la b 38 dentro de los sistemas de transporte inteligente se encuentran los los denominados i2v cuál es su funcionalidad característica vale y es la a establecer comunicación entre las infraestructuras y los vehículos que circulan por ella vale 39 además de reducir el consumo de carburante realizar una conducción económica presenta otras ventajas señales a la respuesta correcta vale pues se prolonga la vida del motor la b 40 cuál es la finalidad de la ergonomía en el ámbito de trabajo vale pues es la c incrementar el bienestar del trabajador y el rendimiento del mismo vale eso sería lo que es la ergonomía 41 el consumo de combustible depende del estilo de conducción vale no se está preguntando y yo por supuesto si y es un factor muy importante vale la de lo hemos hablado muchas veces que aunque el camión bien pongamos un ejemplo más fácil vamos a dar a a dos conductores uno nobel y uno profesional el mismo tipo de camión con la misma cilindrada con los mismos caballos y el mismo peso lo que vosotros queráis estoy seguro que el conductor profesional le va a sacar un consumo mucho menor que un conductor nobel porque porque sabe pues aplicar estas estas formas así entre comillas entre estas formas de ahorrar el combustible vale por eso nos dice que es muy importante la manera del de conducir pues del conductor la nuestra como conductores o futuros conductores vale 42 la minoración de dos horas sobre el periodo de descanso semanal normal que tipo de infracción se considera vale pues es una infracción leve la fe 43 al ejecutar la evacuación de un vehículo de transporte de viajeros debe tenerse en cuenta vale pues la circunstancia que provoca la evacuación el tipo de viajeros y las vías de evacuación vale o sea en este caso todas son correctas la de 44 puede una empresa de transporte conceder aumentos de sueldo a sus trabajadores en función de la carga que transporten vale y aquí esta respuesta respuesta primero lo voy a leer vale la b no si dichas primas fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera siempre pero siempre cuando vais a encontrar este tipo de pregunta vale siempre siempre lo digo dos veces como en la pregunta va a ser este tipo de respuesta vale no si dichas primas fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer vale quedaros con esa palabra comprometer la seguridad en carretera vale o sea estas preguntas siempre van a tener la misma respuesta o sea si tu jefe dice viene y te dice oye fulanito que tienes que hacer un viaje más y no sé qué y tú estás cansado pues no 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 digamos que no porque luego ya cada uno sabe lo que tiene en su casa como se suele decir pero lo aconsejable es no hacerlo porque puedes pasarte de los tiempos te puedes dormir al volante y puedes pues provocar una catástrofe porque un camión no es un coche pequeño y sabemos que un camión hace mucho más daño que un coche pequeño pero los hay lo los hacen muchos no no les pasa nada pero hasta hasta que pase bien seguimos 45 conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule qué ventajas presenta vale pues la fe mayor seguridad en la circulación y menor consumo y contaminación ambiental vale 46 entre otros factores de que depende el consumo de carburante vale pues la a del número de revoluciones por minutos del motor vale o sea el motor cuanto más revolucionado va más consumo cuanto menos revolucionado va pues menos consumo 47 en la secuencia de un accidente en qué fase el accidente de viene inevitable y se materializa en forma de colisión vale pues en la fase de impacto vale la hace vale y aquí nos vamos a dar un poquito la vuelta otra vez vamos al manual nos vamos a la página 74 74 74 y aquí tenemos la lo que son las fases de un accidente y aquí tenemos un escenario volcado vale vale y tenemos en la secuencia de un accidente hay tres fases primera la fase de la percepción la segunda la de decisión y la tercera fase la de impacto y aquí pues nos cuenta un poco de cada uno lo que es y más abajo aquí tenemos la fase de impacto se divide vale pues en el primer impacto segundo impacto tercer impacto y cuarto impacto vale y cada una pues con su debida descripción que ya sabéis que eso es para vosotros mira solo solo voy a para que no digáis que soy malo solo voy a leer esto y nos dice en la secuencia de un accidente el tiempo que transcurre entre la recepción de la información o percepción y la actuación concreta por parte de la persona implicada decisión y reacción se denomina tiempo de reacción vale o sea eso no lo pone en negro porque son preguntas que salen y varían en función de la edad y el estado psico psico físico de la persona vale o sea luego la lo que es la edad y eso también es muy importante porque una persona de 25 vamos a poner 20 no voy a poner 20 porque demasiado joven 25 30 años pues no va a no va a reaccionar perdón no va a reaccionar de la misma manera que una persona de 60 por ejemplo vale o sea son los con el tiempo ya perdemos lo que son los los reflejos vale vamos a seguir que me están mandando whatsapps por aquí y me están distrayendo 48 en qué consisten las maniobras de evasión activas ante un accidente vale pues son las que se realizan para intentar evitar el impacto vale la ve 49 cualquier incidencia meteorológica afecta a la conducción de dos formas vale pues la fe disminución de la visibilidad y de la adherencia entre neumático y la calzada vale porque dice cualquier incidencia meteorológica porque tanto con lluvia tanto con niebla tanto con con nieve pues todas estas lo que hace es disminuir la visibilidad y la adherencia entre neumático y la calzada o sea cualquiera de estas afecta de de este modo bien vamos a ver que me he perdido me he perdido 50 en los accidentes de trabajo en el transporte que lesión causada por el mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación es la más frecuente vale pues son los daños en la columna vertebral o sea cualquier bache cualquier mierda que pisemos con el camión pues eso perjudica mucho lo que es la columna vale 51 el el periodo de tiempo comprendido entre la cero cero del lunes y las 24 horas del domingo a que corresponde vale pues c es a una semana es el tiempo semanal de trabajo vale 52 que suele ocurrir con la conducción en entornos conocidos con pocos estímulos vale pues se atiende a dirigir una parte de la atención a temas ajenos a la conducción vale la fe 53 cómo puede denominarse la existencia de una avería mecánica durante un transporte vale pues eso sería lo que es un incidente vale la ve 54 en el perfil de la carretera un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de marchas más perdón repito la pregunta es el perfil de la carretera un dato a tener en cuenta para hacer es seleccionar la relación de marchas más adecuada pues si vale la a 55 señale la afirmación incorrecta vale pues en este caso sería la fe la más cortita normalmente suele ser la más larga pero en este caso es la más cortita vale y nos dice así la de la declaración amistosa de accidente debe ser firmada por un agente de orden vale eso es incorrecto 56 perdón que me acabo de acordar aquí nos dice que la declaración amistosa debe ser firmada por un agente de orden vale eso es incorrecto la declaración amistosa de accidente se debe firmar por ambos conductores o los tres los cuatro si hay un accidente en cadena pues esas declaraciones deben ser firmadas por todos lo que habían participado en dicho accidente vale ahora sí que me quedaba a gusto porque lo explicaba bien 56 las infracciones administrativas muy graves de la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros cometidas por los transportistas salvo la referida la falta de comprobación de la validez de pasaportes serán sancionadas con va de mierda pregunta pues multa de 10 mil un euro a 100 mil euros vale la ve 57 si durante el transporte se produce el reventón de un neumático vale pues los viajeros procurarán no descender del vehículo vale la 58 que es una alucinación vale pues es la salida del hueso de su articulación la vale 59 a efectos de la ley de responsabilidad civil civil y seguro en la circulación de vehículos a motor un vehículo se considera un estación con estación con estacionamiento habitual en españa si vale pues si su matrícula es española vale eso es fácil 60 con un consumo igual el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado vale pues en las personas de más edad vale la ve la ve un segundo que estaba yo aquí un consumo igual a nivel de alcohol en sangre más elevada vale es que tengo apuntado a ver que tenemos que ir a la página 146 es que claro yo 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 preparé este test hace yo qué sé dos o tres días y después de esos dos o tres días pues no me acuerdo muy bien para qué que quería enseñaros pero yo creo que si nos dice que la 146 creo que quería enseñaros esto de aquí las bebidas y la conducción vale y aquí tenéis una serie de consejos que nos dice en verano la vida vale se debe evitar el consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas tal 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 vale pues si lo queréis leer pues aquí lo dejo y aquí tenemos pues efectos del alcohol aquí una cosa muy importante que dice un 33% de los accidentes con víctimas mortales en españa se debe a los efectos del alcohol en la conducción vale bueno vamos a darle canita con la siguiente pregunta 61 cuando un motor funciona al máximo de revoluciones en comparación con el mismo motor funcionando a un régimen medio de revoluciones vale pues el par motor es menor vale la b 62 señale la afirmación falsa vale pues la afirmación falsa en este caso es la de la eficacia del uso del motor como freno depende del ralentizador pues falso 63 el sp es un dispositivo que vale pues corrige los efectos del subvirraje vale la de 64 cuál es el significado literal del término ergonomía vale pues norma de trabajo eso es lo que significaría lo ergonomía que viene de no sé qué lengua idioma mejor dicho perdón de no sé qué idioma que creo que el latino ergos no sé qué y hay una pequeña explicación vale a ver si sale en algún otro otro test y os voy a enseñar la descripción también vale pero lo importante que queréis que os quedéis con eso que ergonomía pues significaría norma de trabajo vale la b 65 ante una situación en la que se tenga que realizar una frenada de emergencia vale pues se debe evitar el bloqueo de las ruedas vale la b bien y ahora os vais a preguntar por qué nos dice eso que se debe evitar el bloqueo de las ruedas cuando existe el sistema pues el abs vale que no que evita automáticamente que se bloqueen las ruedas pues esta pregunta todavía existe porque todavía existen camiones y coches y todo eso es que no disponen de ese sistema abs y hace referencia a lo siguiente que si tú tienes que pegar un frenazo vale pues el coche que no disponga de este sistema abs pues se les bloquearán las ruedas pues que pasa en ese caso pues nosotros tenemos que soltar el freno hasta que las ruedas vuelvan a girar vale eso a eso hace hace referencia porque todavía hay coches y camiones y autobuses y lo que queráis automóviles mejor dicho que no disponen del sistema abs y en ese caso lo tenemos que hacer nosotros pues con el pie vale 66 cuál es la primera actuación que debemos realizar ante un herido en accidente de tráfico vale pues averiguar averiguar si está consciente vale la 67 qué objetivo tienen los reposacabezas vale pues disminuyen considerablemente la gravedad de las lesiones en el cuello y en las vértebras vale por eso es por eso es muy importante 68 según la reglamentación social europea los periodos de descanso semanal de un conductor que empiezan en una semana y termina en la en la siguiente vale pues sólo se pueden computar en una de las semanas vale la c 69 de qué depende el número de revoluciones del motor vale pues de lo apretado que esté el pedal del acelerador vale fácil 70 para no aumentar el consumo de carburante una vez arrancado un motor diésel se deberá vale pues esperar a que el circuito neumático tenga presión suficiente que iniciar la marcha inmediatamente después vale pues necesitaría como ocho bares vale mínimo para para que pueda arrancar 71 en la declaración amistosa de accidentes se deben hacer constar las firmas de los conductores implicados en el accidente no se está preguntando pues sí vale porque anteriormente en una pregunta nos estaba diciendo que si lo tenía que firmar un agente de orden pues habéis visto que en esta pregunta pues los que tienen que firmarlo son los conductores implicados en el accidente 72 en qué consiste la formación continua para la renovación de la tarjeta de cualificación del conductor vale pues en superar un curso de una duración de 35 horas cada cinco años vale o sea los que nos estamos sacando el capo los que los tenemos vale pues a los cinco años cuando lo renovamos pues vamos a hacer un cursillo de 35 horas que sería un curso de actualización del conocimiento o de lo que hemos aprendido en las 140 horas que hemos hecho en el curso cap vale eso sería pues imagínate que en los cinco años hay hay cambios hay cambios en las leyes cambios en las normativas en no sé qué pues cada cinco años en este en estos cursos en estas 35 horas pues nos está actualizando la información que nosotros tenemos vale o sea no se está seguramente se hablará de la misma cosa pero por encima más la los nuevos cambios que que hay o que habrá vale bien 73 cuál no es un accidente laboral propio de los trabajadores del sector de transporte vale pues accidente de tráfico conduciendo un vehículo particular vale eso claro no es un accidente de trabajo 74 por qué motivo el sistema de alimentación del motor de un vehículo pesado debe estar correctamente arreglado vale pues para evitar pérdidas de potencia y no aumentar el consumo de carburante vale la fe 75 los cambios de marcha a una más alta se deben hacer de tal forma que vale pues la de atrás a realizar el cambio las revoluciones del motor sean las correspondientes al inicio de la zona verde del cuenta revoluciones vale y aquí os voy a explicar una pequeña cosa o sea habéis visto tanto en los coches pequeños como los que conducís camiones o los que habéis conducido otro tipo de coches cualquiera sino si el motor no es bastante revolucionado como para cuando nosotros le metemos una marcha más alta pues las revoluciones son demasiadas bajas y el motor como que pide que va que casi que se atraganta vale pues en este caso sería igual nos dice de la zona verde porque estamos hablando de camiones y los camiones llevan en cuenta revoluciones una zona verde en donde se supone que ahí se aprovecha mejor el carburante vale 76 la energía cinética cinética de un vehículo vale pues aumenta con el cuadrado de su velocidad vale en la fe 77 como se denomina la conjunción de los elementos comburente combustible y fuente de calor joder vale pues sería la la b triángulo de fuego vale o sea comburente combustible y fuente de calor triángulo de fuego vale la b 78 si un motor funciona al máximo de revoluciones pues aumenta el consumo vale la a 79 al prestar ayuda en un accidente de tráfico que debemos hacer ante una hemorragia fuerte vale pues presionar la herida con un apósito vale y muy importante que esté limpio 80 la retención del vehículo producida por el motor cuando se deja de acelerar es mayor vale cuanto más bajo cuanto más baja sea la relación de marchas vale la fe 81 que son los retardadores en una caja de cambios vale pues un dispositivo que realiza una función de frenando de frenado de los ejes aminorando las revoluciones que llegan a las ruedas pues es lo que lo que hemos explicado muchas veces que es una forma de 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 bajar de que decir de bajar de la velocidad al vehículo no de frenar el vehículo pero sin pisar lo que es el pedal del freno el freno de servicio vale 82 si el coeficiente cx de un vehículo es bajo indica que pues el consumo es menor vale la ve 83 cada cuantos años deben pasar revisión periódica los tacógrafos instalados en vehículos que estén exentos de utilizarlos pero cuyo limitador de velocidad recibe la señal de velocidad del tacógrafo vale y sabemos muy bien que es cada dos años y aquí quiero añadir que en este tipo de preguntas cuando cuando nos pregunta o sea cuando me pregunta digo en mi caso cada cuantos años debe pasar revisión periódica y ya cuando veo tacógrafo o sea no hace falta ni que que mire más son cada dos años 84 el sistema de frenada abs vale pues regula la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes de las ruedas vale pues aquí tenemos la respuesta a la pregunta anterior porque que no cuando os estaba diciendo que no tenemos que dejar que las ruedas se bloqueen en el caso de los que no tengan aves pues aquí tenéis el sistema de frenada de sepa y aquí no se regula la presión hidráulica o neumática porque porque esto de hidráulica o neumática pues porque porque en los coches pequeños los frenos son hidráulicos que van con aceite y en los camiones son neumáticos que van con aire van van con presión de aire vale eso sería la diferencia hidráulica aceite neumática aire vale 85 un kilovatio de potencia equivale a vale pues a 136 caballos de vapor y aquí muy importante chicos y chicas muy muy importante ojo a esto porque porque hay muchísimas personas que se hacen el lío y aquí tenemos según la equivalencia que hay entre kilovatios y caballos de vapor es que mucha gente hace se equivocan en en esto que un kilovatio son 136 caballos de vapor vale o sea caballos en cuanto un caballo de vapor caballos son 0 como 736 kilovatios vale muy importante esto porque muchos se hacen el lío que un cuál es la diferencia entre un kilovatios y caballos de vapor vale pues aquí aquí lo tenéis por escrito y yo lo he dicho y lo voy a decir otra vez son un kilovatio son 136 caballos de vapor y un caballo de vapor son 0 como 7 736 kilovatios vale o sea quedaros con eso hacerle una foto no la foto tiene que estar en vuestra mente vale que que sepáis bien 86 hay aquí ahora con qué periodicidad hay que realizar la verificación de los extintores vale pues cada tres meses la ve 87 donde debe anotar la nueva matrícula un conductor si cambia de un vehículo a otro y ambos tienen tacógrafo analógico vale pues en el disco diagrama o hoja de registro si está homologo perdón si está homologado para ambos tacógrafos vale eso muy importante o sea si nosotros todavía estamos conduciendo un vehículo que lleve tacógrafo analógico y nos cambiamos a otro pues las hojas de registros tienen que ser homologadas para ambos tacógrafos vale si no pues los camiones deben llevar dentro pues cajita con discos diagrama pues deberíamos rellenar otra hojita con dicho disco que esté homologado para el cambio para el camión que íbamos a coger vale pero si están homologados para los dos simplemente apuntamos ahí la matrícula y tal 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 y en marcha 88 el tacógrafo es obligatorio con carácter general salvo en autobuses de líneas regulares regulares con recorrido vale pues igual o inferior a 50 kilómetros o sea si el recorrido es igual o inferior a 50 kilómetros están obligados vale la ve 89 un periodo de 10 horas ininterrumpidas durante el cual un conductor dispone libremente de su tiempo puede ser considerado como un periodo de descanso diario pues sí porque entre dos periodos de descanso semanal semanales podrán tomarse hasta tres periodos de descansos diarios reducidos vale o sea en una semana si si por norma general el descanso es de 11 horas pues un descanso de 10 se consideraría de 9 horas todo lo que sea por debajo de 11 horas se considera reducido vale porque el reducido es el mínimo es de 9 horas pero aún así como es menos de 11 horas se considera descanso reducido y lo podemos hacer como mucho tres veces a la semana vale las otras tres veces digamos el caso que abrimos seis jornadas a la semana pues tienen como mucho tienen que ser tres de 11 y tres de 9 lo suyo es que siempre sean de 11 pero hoy en día hay mucha explotación en el otro trabajo donde estaba cuando iba a barcelona pues ahí siempre hacía 9 horas porque si tenía que quedarme 11 horas por porque sí porque así quiero yo pues a lo mejor llegaría a casa muy tarde y tampoco me interesaría pero lo suyo y los que tienen la esa prioridad y pueden hacerlo es que lo hagan de 11 horas os lo digo también porque porque en el momento eso me lo han dicho a mí también personas que tienen mucha mucha más experiencia que yo en el momento que te para un guardia y ve que tú tienes ahí descanso semanal 45 descanso diario 11 horas o más no sé qué pues se quedan tranquilos o sea en plan como que son contentos digamos no tienen nada que ver pero no te van a sancionar y te van a mirar pues con buen ojo en cambio cuando a ti te ven te paran y te ven descanso semanal reducido de 24 luego tres descansos reducidos a la semana y a lo mejor a las 9 horas y un minuto ya ha empezado a darle caña y o sea si vas muy ajustado pues ahí ahí es donde se meten y te dice mira sácame el ticket al sábado sácame los tickets de los últimos 28 días y ahí te hacen un control de la hostia hasta te bajan los pantalones y dice a ver si si llevas algo dentro vale pues eso eso sería con lo con lo con los tiempos con los descansos y eso los que tienen la la facilidad o la la manera de hacerlo pues hacerlo bien porque es bien para nosotros y bien para para nuestro bolsillo también vale 90 cuántos extintores deben llevar un vehículo de transporte de mercancías de 6.000 kilogramos de masa máxima motorizado mma vale pues uno vale hemos dicho que hasta 3.500 no es no es obligatorio llevar vale de 3.500 a ver si me acuerdo yo bien a 20 toneladas no a ver de 3.500 a 12 o a 7.500 era uno de 7.500 a 20 toneladas eran no olvidar eso olvidar eso porque que me he hecho un lío a ver desde el principio hasta 3.500 no es obligatorio llevar extintor vale de 3.500 a 20 toneladas es obligatorio llevar uno y lo que es a partir de 20 toneladas dos vale así es es correcto vale que me ha hecho me he hecho un lío hay tantas cosas y eso en el cap que que llega un momento que los no sean en el cap que quieren llevar el terceros tiempos hay en el cap que se ha hecho un proceso entre nosotros y con nosotros con nosotros que vamos a mejorar la empresa y con nosotros para honor construir ese tipo de vehículo destinado al transporte privado o particular de mercancías es necesario estar en posición del certificado de aptitud profesional cap pues no vale la a 93 que medidas cautelares se podrán adoptar a los expedientes sancionadores seguidos contra transportistas que incumplan la obligación de tomar a cargo el extranjero transportado ilegalmente vale pues aquí tenemos la de cualquiera de los anteriores y las os lo voy a leer la suspensión de sus actividades la inmovilización del vehículo utilizado y la prestación de fianzas vale cualquiera de los anteriores 94 cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada vale pues bajar las pendientes con el motor parado vale eso no lo hagáis en vuestra vida madre mía 95 según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos el conductor autónomo tiene obligación de pues registrar diariamente su tiempo de trabajo y conservar los registros durante dos años vale los autónomos dos años 96 la prevención de riesgos en el transporte es una obligación vale pues del empresario y también del trabajador la b porque nos dice que tanto de uno como de otro pues el empresario tiene que facilitar los equipos de protección individual y dar la formación y y el trabajador las tiene que respetar vale 97 para el levantamiento de pesos de imposición de pie y en condiciones ideales de trabajo la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de pues claro como hemos dicho antes de 15 kilógramos y a los hombres 25 vale 98 la energía que lleva asociada un vehículo al estar en movimiento depende vale pues del cuadrado de su velocidad vale la a 99 que afecta al consumo de carburante de un automóvil con motor de combustión vale pues la de el mantenimiento del vehículo las revoluciones por minuto del motor y la relación de marcha seleccionada en la caja de cambios vale de velocidad nos dice aquí esta pregunta son de las más fáciles que hay y la pregunta número 100 el conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta por lo que deja de acelerar antes de llegar es correcto su comportamiento pues por supuesto sí porque aprovecha la inercia del vehículo es una manera muy buena de ahorrar combustible chicos y chicas y señores y señoras que voy a empezar como los del circo vale aquí tenemos nuestro test número 23 nos queda uno y vamos por la mitad o sea nos quedan otras 25 otros 25 test por subir vale y le damos a finalizar ningún fallo está perfecto vale pues hasta aquí hemos llegado hemos finalizado nuestro test por supuesto darle un buen like compartir lo que es muy importante compartir esto este tipo de contenido a vuestros amigos conocidos o lo que sé si me queréis hacer el favor de compartirlo así porque sí pues os lo agradecería muchísimo vale pues nos vamos a ver en el siguiente test estudiar bien mucha suerte para los que tengan guys o vais a tener exámenes espero que lo aprobéis con con grande o con pequeña nota pero lo importante es que lo aprobéis vale y nos vamos a ver en el siguiente vídeo adiós